¿Cómo se llaman los tacos? ¿Tienen algún nombre? Los Tres Acosta ¿Andrés Acosta? Los Tres Acosta, los Tres Acosta ¿Quiénes son los Tres Acosta? ¿Tú, tu jefe? Mi esposa, mi esposa, mi puñada Y los Acosta, los que cantan también ¿No? Se llaman a ver, ¿no? Por ellos tres, eres todo padre, ¿no? ¡Qué chido! ¿Qué olas? ¿Qué tranza, mis mays? Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en mi mero barrio En Iztapalapa Para traerles un tour gastronómico bien especial Este va a ser como en los viejos tiempos Porque es una estación muy querida por mí Así es, estamos en el metro Iztapalapa, mis mays Aquí vamos a probar toda la comida que está fuera del metro Y a controlar con la bandita que se nos acerque Así que vamos a darle porque Ya había un puestecito por aquí Que me llamó bastante la atención, ¿eh? Vamos para acá a empezar el tour gastronómico En Iztapalapa, perros Y mis mays, también recuerden que vamos a tener un showsazo aquí en Iztapalapa Va a ser en el Salón Princess Salón Princesa para toda la banda que no habla inglés En el Salón Princess Aquí les dejo la ubicación exacta y el link para que compren los boletos Va a ser un show bien chingó que estoy preparando para ustedes Es la primera vez que traigo el show de nuevos éxitos Solo para adultos ahí a mi barrio Así que cáigale, ahí en Iztapalapa Los últimos boletos están en la descripción Y ahí los quiero ver, mis mays Y ahora sí, ya por favor Vamos a iniciar la comedera Mis santos, que ya las gorditas de... Miren nada más, mi may Perdón, perdón, carnalito Ahí estamos, estamos provechitos Provechitos oficiales Mi may, aquí están bien chingona esas gorditas De a diez pechereques, alcancé a ver hace rato Sí, está bien, sí, sí, bien jefa Están a diez pechereques las gorditas Uff, ¿de qué hay que tiene? No, mamá, son de chincharrón y de requesón A ver, échame una y una jefa Una y una se ven bien chida estas gorditas Para nada más que sí, hay que... Este, no traemos jurex por ahí, mis santos Ahora voy a ir para echarle la mano aquí a la jefa Ya, ya está todo caído jefa Sí ¿Qué le echamos? ¿Qué tenemos ahí para ponerle? Ahorita vamos por un jurex, va Y para tantita masa jefa, algo que pegue, va Ya se me está cayendo la baba Y me dejando ya antojado, pero vamos a entrarle aquí a la gordita Esta de con crema, güey, requesón Otro nivel y diez varitos, no manches, güey Bastante, bastante bien, eh Mis santos, ya encontramos un marcador Ya encontramos el jurex Para pegar acá al letrero de la jefa Pero no tenemos papel, güey ¿Cómo ven este? ¿Cómo se verá? Que nos disculpen los ayudantes Bueno, les hacemos el comercial aquí Por si necesitan Ya no está en papel Por aquí está el código QR Para que lo puedan escanear Y ser ayudante de fábrica De 1950 a 2400 pechereques Sexo masculino Pagos semanales, prestaciones de ley Ahí está toda la información, mis maís Ahí por si quieren este jale Pero mientras lo vamos a reciclar Para que tenga letrero nuevo la jefa, ¿no? Y pues mira ya Que sea doble vista, mira Para que también acá agarren Su papelito para chamba No va a caber, ¿va? Ay, ay, ay Y empecé con la letra de I grande A ver, mira Gordita Gordita, ¿no? Porque es una pieza nada más Ya no le ponemos gordita, ¿no? Gordita Aquí le ponemos sus Así este más grandecito, ¿no? Para que llame la atención acá Aquí ya quedó Pues ahí, le echamos ganas Pero fue lo que se pudo hacer En el poco tiempo que teníamos Y con los materiales que teníamos Y tampoco creo que la jefa Se ponga al pedo, ¿no? Y me diga No, es que pasó Estaba más chido el mío Eso no creo que pase Pero aquí está Diez pechareques Como vele, dejamos las barbitas Estilo acá tejano O así Mis santos Ya le trajimos acá Le traerazo a la jefa Este, mire Fue lo más que pudimos hacer, madre ¿Cómo vele? ¿Le gusta el letrerito? ¿Qué le gustó? La verdad, díganos De luna De luna Diez pechareques Es que son Así Son los pesos Los nuevos pesos mexicanos Los pechareques ¿Qué opinas, jefa? ¿Está bien? Va, va, jefa ¿Podemos pegarla ahí? Muy bien, ¿eh? A ver Mira nada más, mis santos Jale Acá, te tengo una fotito, ¿no? Aquí al lado del letrero ¿Cómo ven? Pues ya, ahí quedó, mi papache Ya quedó, mis santitos Nuestro letrero De Diez pechareques Aquí El nuevo letrero de la jefa Ahí sí, lo ven Lo toman foto Y nos etiquetan ahí En las historias Mi madre de Instagram Y ahí nos van a ir Con el chisme Si ya lo quitó el otro día Jefa, ya no sea así No lo voy a quitar mañana, ¿eh? Ahí la bandita nos va a decir Pero yo voy a dar vueltas Porque están bien ricas Las gorditas de todas formas Voy a andar dando vueltas Por acá Muchas gracias, jefa Que les vaya bien Que esté muy bien Aprovechito, aprovechito Mis santos Aquí está la birria De cinco tacos Por cuarenta y cinco pechareques El taco grande a veinticinco Y el plato a sesenta baros A mí se me hace más atractiva Esta de orden de cinco Por cuarenta y cinco Vamos a ver si todavía tienen ¿Se alcanza una orden De cinco por cuarenta y cinco Amiguita? ¿Y es de esos que dan Consomé gratis o no es? ¿Sí? Llegamos al lugar indicado, mis santos Mis santitos Con la novedad De que el consomé gratis Es este platote, mi mae Siempre que vas a la birria Y dice tantos tacos Por tanto dinero Y consomé gratis Te dan un vasito de unicela Ahí chiquillo, va Todo pedorro ahí Chiquillo, nada más Aquí ven un platote, güey Hasta el plato también Es para llevarlo Como el de unicel, comadre O este sí es de ustedes ¿No? ¿No se puede? No, pero mira Le siento más, güey Ah, mira Qué todo dar No, hombre, qué chingón Muchas gracias, eh Yo ahora sí voy a repetir Doble consomécito Uh, mira Padrino Cinco taquitos Este, este manjami, mae Esta comida Este comidón Solo por cuarenta y cinco Pechareques Consomé gratis Y cinco taquitos Que se ven bastante buenos Y ve, los limones Con jugo Todo, todo está bien Aquí mismo, eh Bastante chido Vamos a traer aquí Al taquito Una sopeadita En el consomé Y pa' dentro ¿Cómo estamos Horizontal? Mmm 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 Ahí como me gusta Así sopear el taquito, güey Antes de comerlo Sopear el taquito En el consomé Creo que de mis Comidas favoritas Es el consomé, güey Y el consomé gratis Más Esa es mi comida favorita Definitivamente Mis más, pues Una ordencita de tacos De birria Se tiene que disfrutar Con la experiencia completa Aquí en Estapalapa Y afuera del metro Estaban mis compitas De organilleros ¿Ve, mae? Güey, dándole con todo A mi hermano Con todas las ganas Y hay que echarle, carnal, ¿no? Oye, güey ¿Y por qué decidiste Este jale Desde cuando te llamó la atención? ¿Ya dices Ya usa mucho la mano Mejor la aprovecho De no trabajo, ¿o qué? No, llevo cuatro años Voy a cumplir cuatro años En febrero, mi carnal A Chile, mi barrio ¿Y qué tal? ¿Qué le puedes contar A la banda de esta chamba, güey? No, pues La neta, pues Está chida Y la neta Pues hay que seguir La tradición, hermano Porque pues la mera verdad Pues se está acabando ya, ¿no? Exactamente Es algo bien mexicano Y se ve bien chingona Como bien tradicional El organillo, mi madre El changuito ahí De peluche De la telita roja De huevo, carnal No, pero está chido, güey Y como es un bien tradicional De México todo, ¿no? Acá el vestimenta clásico Organillero, ¿no? La gorra de Batman No hay más mexicanos De Batman Pero ni pedo Pues hay que darle un rato, ¿no? Qué chido, carnalito Oye, güey ¿Y desde qué hora Como cuántas horas le das aproximadamente Aquí al jale, güey? No, pues yo le puedo Hasta las ocho y media, mi carnal ¿Todo el día A la hora de usar Pero pues no hay pedo Pero así que Como les digo a toda la banda Para todo sale el sol, ¿no? Qué chingón, carnal Como ahorita nos topamos unas Igual también le dan Unas burrillas acá atrás ¿Y qué tranza hay rivalidad Cuando te encuentras Otro organillo Acá de cerca de tu zona? Depende, depende, carnal ¿Y qué se hace en esos casos, güey? No, pues ahorita La morra, ¿no? ¿Qué hiciste, güey? No, pues ahorita Pues dejarla chambear, güey Sin pedos Como te digo Para todo sale el sol, ¿no, mi hermano? No, pues tú eres un buen hombre Y hay que ser compartidos Porque pues la neta Pues está chingón, carnal Qué chingón, carnal No, no, que toda madre Mira, qué bueno Que hasse compartido Como ven, yo también les comparto Ahorita me están echando unos taquitos ¿Quieres unos de allá? ¿De la birria o qué? ¿Cuál es lo chido? A ver, es más Te invito de lo chido de aquí ¿Qué es lo chido de esta zona? ¿Tú me conoces, güey? De la comida No, pues yo casi no le sé chido Bueno, yo, bueno Este güey es de aquí Ese carnalito ¿Vamos con él o qué? Ese güey es de acá Vamos con él Para que nos recomiende comida De aquí de Iztapalapa Les digo que Venimos de allá Está chido, ¿no? Está bueno ¿Y acá tú eres del barrio de Iztapalapa, padre? Sí Nacido y hasta aquí Hasta la fecha Sí, aquí sigo ¿Y qué le puede decir a la banda Que no conoce Iztapalapa Que es otro lado? ¿Cómo le dirías que es vivir aquí, padre? Es lo bonito aquí Lo tradicional Semana Santa Ah, güey Día de muertos Aquí es como muy colorido todo, ¿no? Sí Mira, tú sales del metro, güey Pocas estaciones te reciben así, ¿no, güey? Sí, sí Y nos dejan, más que nada Nos corren Aquí no Ah, qué chido, güey Aquí sí respetan Qué chido, güey ¿Para qué va? Lo tradicional Que la tropa de Iztapalapa es chida Y que respete las tradiciones Sí Como debe ser, ¿no? Eso es todo, mi madre ¿Qué taquitos les laten Para ir por unos? Los de allá, los de allá Tengo que llame a la birria ¿Te invito una birria? Ahorita, ahorita Sí, allá Va, va O una caguama No, no tomamos Ah, mira, ya ven Laborales Ah, no, laborales No lo que dije, ¿eh? Porque sí, se ve que sí También te late la copita, padre Mis santitos Pues después de una buena comidita Bueno, puede faltar Estas tradicionales aguas ¿Qué tienes, amiguita? Tengo de sandía, de piña, mamí Y limón con pepino y chía Uh, a ver, esa de limón con pepino y chía Y una frutita, ¿no, jefa? A ver, también la frutita ¿Qué puede ser? Aquí está sandía ¿La sandía qué es? ¿Con melón? Con melón A ver esta, jefa No, mejor pura sandía Sí, ¿no? ¿Chemón, miguelito y tajín? Sí, sí, por favor Ando medio crudo, ¿no, jefa? ¿Qué tan cierto es eso? Que cuando uno come sandía crudo Que le puede hacer daño Ajá ¿Sí, cierto? ¿Me lo recomienda o...? No Nada más que te lo comas allá adelante Ah, ¿sí, ah? A ver, eso sí, dice Para que no hacemos responsables Y te quedas tirado aquí, dice mi amiguita Eso sí, eso sí Me lo voy a echar más para allá Para no meterlas en un problema, ¿va? No, no, no ¿Ya come están la frutita y las aguas, amiguita? A ver, cinco ¿Cualquier cosa? Sí Muy buen precio, mi madre Que aquí está parado Porque aquí a poco no se come bien rico Bien barato Claro que sí Y todos te atienden de maravilla Muchas gracias, amiguita, ¿eh? Muy, muy chingón, nada más Vean nada más que chulada, güey Ah, esta sí es agua, güey Pura bonafón, ¿va? Nada de la llave, ¿va? Nada, es que es pura Pura bonafón, mi madre Qué chulada ¿Cuánto es esto? Cinco Miren, mis maiz 50 pechoreques, mi frutita Y maguota Mis santitos No puede haber tour gastronómico en el metro Si no te encuentras unos tacos de canasta Creo que es de los negocios que más hay Afuera de las estaciones de metro Y no podía faltar aquí en Estapalapa, padrino ¿De qué tienes todavía, carnal? De chicharrón, papá, y frijol A ver, échame uno de cada uno, carnalito A ver qué tal Dale Entonces, eres de los taqueros Que anda en la baica Y caminándole O nada más de adorno La traes para reposarla aquí No, pero no En todos lados Es todo, carnal Es internacionales Ah, ¿sí? ¿A poco? ¿Internacionales? ¿Por qué? A ver, ¿por qué internacionales, mi madre? Zampalapa, Iztacalco No, hombre Porque es Coyoacán No, no, sí Todo, prácticamente todo el mundo, mi madre Qué chido, ¿eh? Qué chido, padre Y vea No sé si puedo grabar tu canal Está padre Ve, qué chulada de canasta, güey Trae harta cebollita Y la salsita así como me gusta a mí Como doradita, mi madre Como, ay, no manches Ah, se ve re sabrosa, mi madre Y ve los taquitos Ay, perdón Ya te dejé con la cuchara Con la cuchara Casi me lo echas En los zapatos, mi madre Pero, mira, ahí está la salsita Echamos la salsita Pero va nada más Tacos de buena tortilla, güey Tiene su cebollita Tiene su... Pues como... Es como el chilito, ¿no? Este pedo doradito que se ve aquí ¿O qué es, mi madre? Chile guajillo Ay, caray, chile guajillo Con aceite, nada Dejenle entro, ¿no? Chile guajillo Padrino, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es el más chido? Todos, ¿eh? ¿Todos están sabrosos? Charrón, papá, frío Todo lo que hace Se ha chismado Están buenos, ¿eh? Como me lo imaginaba, mi madre Tenían, este... Un buen aspecto Y sí, una vez que los probé Estaban muy, muy chidos, ¿eh? Muy rifado ¿Ya cómo los vas, padre? Estaban cuatro por veinte Cinco varitos Bien baratos, ¿no? Bien baratos, ¿no, hombre? Aquí Si no quieren es porque... Si no le entran a la comida Es porque no quieren, ¿va? Cuatro tacos Cuatro tacos por veinte pechareques Muy, muy barato Aquí con mi madre ¿Cómo se llaman los tacos? ¿Tienen algún nombre? Las tres Acosta ¿Andrés Acosta? Tres Acosta Los tres Acosta ¿Quiénes son los tres Acosta? ¿Tú, tú, jefe? Todas, mi esposa Mi esposa, mi cuñada Y los Acosta Los que cantan También, ¿no? Si, una vez, ¿no? Por ellos tres Eres todo, padre ¿No? Qué chido Muy, muy rico Uf La Lizy es el jefe, ¿no? Muy, muy bien, padre Muchas gracias, ¿eh? Aquí andamos con mi carnalito Alejandro Que pues son por todos lados, ¿no? Dile más o menos Donde te ubicas O por qué lados te mueves Para que la banda pruebe estos tacos Porque la verdad Están bien, bien chidos Nosotros somos catadores De tacos de canasta Y hemos probado muchos Y eso, la verdad Nos las tiramos bastante Y están bien baratos Que es lo que nos late aquí, ¿no? Puro precio Con certificado de Milán ¿Y dónde te pones? ¿Y qué días? ¿A qué hora? Y todo ese pedo Ah, pues sí Este, yo ando a lo que es Todo lo que es Iztapalapa Ando a unas preguntas Aquí por la delegación Me encuentran por aquí Cerca de la delegación Aquí en el metro Más o menos de 12 A 3 de la tarde Aquí van a encontrar A mi carnal El buen Alejandro De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde Más o menos Y ahora sí que por todo Iztapalapa Acá Por lo que es acúdico Lo que es de 201 No, pues sí te rifas Todo el recorrido Y en la baica todo Por eso estás acá Te mantienes en forma ¿No padre? Porque andas movido Acá en la baica Nada más No, qué chido Y mira mi padre acá Oye, ¿qué pasó? Ahí sí Te estás traicionando Acabas de partido verde Aquí de morena ¿Qué pasó padre? Ah, ¿qué falló ahí? Es como si trajeras Una playera de la América Y una gorra del Chivas ¿No? ¿Qué pasó mi madre? Pero bueno Así la cruzazulía La cruzulía Algo de mi carnalito Eso es todo Me gusta Alejandro Y que háganla aquí Con mi carnal Los tacos Sí, ahí donde me vean Nos está ordenando Ahí y aquí Eso está dando para dar Sí, 4x20 4x20 mis mails Y obviamente aquí En el metro Iztapalapa Tengo que seguir Con los puestos tradicionales De comida ahí mails Que pueden encontrar uno En la CDMX Y esto no puede faltar El clásico De tortitas perronas Mira ahí mails Las super tortas de mi carnal Aquí estamos Con las tortas gigantes ¿Cómo se llaman mi mails? Toxicanal ¿El Toxi? Ah, ¿qué tal es el Toxi? No, de hecho no No, no, no Como que le van a decir Que es el Toxico ¿Va? Por eso le decían así El Toxi ¿El Toxico? Un trabajador aquí En la boca Boca 4 La de insurgentes Los chavos de la boca Pues le pusieron el Toxi Y ya ahí se quedó el negocio Ah, mira qué chingón Pásala amiguita Disculpa, disculpa Por interrumpir tu camino Qué chido ¿Cuál es la chida de aquí En los Toxi? La Toxi, mi carnal Ah, güey, la Toxi ¿Cuál más? A ver, echame una Toxi Ya estoy bien lleno Ya tragué como peregrino Ya tragué hasta cosas Que no quiero Pero le me ha hecho una Toxi ¿Cómo no, carnal? Perfecto, mi carnal Claro que sí Los dejo aquí Con la preparación De esta rica torta De la Toxi Esta es la famosísima ¿La Toxi? Ah, sí, es mi carnal Ah, jale Se ve Toxi Bien repleta ¿Cómo está esta chulada, padrino? 62 62 Uh, 62 pechereques Aquí se alcanza a ver Piña, milanesa Pierna Pierna, quesillo Chorizo Hasta abajo Aguacatito Ahorita les cuento Ya qué es Mira Ay, güey No, mami, bueno Muy buena mezcla esta Toxi Bastante chida, güey Recomendada 62 pechereques Varios ingredientes Y una torta Muy llenadora Aquí ¿Dónde más? Necesita palabra para mi madre Solo aquí ¿Para qué es el video, carnal? Para los panimadres de Jokanzu Los panimadres de Jokanzu Un saludo acá para toda la banda de los panimadres de Jokanzu De OC Esos panimadres de OC Este güey no se llama alburío creo como tres veces en las mamadas que me dijo No le entiendo nada de lo que me dice Pero ahí estamos los panimadres de Jokanzu Pero ahí estamos los panimadres de Jokanzu Saludos a los panimadres de Jokanzu Mis mays, qué bonito estar aquí en Iztapalapa, güey Una chulada visitar esta estación de metro Que era de las importantes Bueno, la más importante para mí ¿Por qué no decirlo, mis may? Y la neta la pasamos de poca madre, güey La madrita nos trató como siempre Como en todos lados Pero aquí todavía más, mis may Como trata la gente de Iztapalapa, ¿no? Nos trataron muy bien Muy chidos todos, muy atentos, güey Bien rica toda la comida La neta todos los guisos estuvieron bien perrones, mis may Y como siempre con certificado de humildad Aquí en Iztapalapa todo es vara Y ustedes lo saben, mis may Estuvo bien perrón Y no se olviden que vamos a tener fecha aquí Para dar nuestro show de stand-up Nuevos éxitos solo para adultos Este 29 de noviembre En el Salón Princesas Bueno, el Princes, ¿no? El Princes, mi may Pero Princesas para los que no hablan inglés El Salón Princesas Ahí vamos a estar El 29 de noviembre Con el show Nuevos Éxitos solo para adultos Cerrando este año de gira Que estuvo de poca madre También se viene otro evento, mi may Se viene el Última Peda Fest Vamos a estar ahí El primer show en vivo de Dando el Roll Última Peda Fest Que además de Dando el Roll Va a otros podcasts Los top, los del momento, mi may Las Alucines Se me subió el muerto Las damitas histeria Un podcast sorpresa Y Dando el Roll vamos a estar ahí Además del Millonario Sonido a la Changa El Profe Fantasy Grupo Marrano No, hombre Esto va a estar de lujo Ahí los quiero ver Última Peda Fest 15 de diciembre En el Grand Forum En Coyoacán Y ya para cerrar Los tengo que invitar Este live de 5 aniversario Cumplimos 5 años en el canal Este canal Donde ustedes están viendo este video Por eso quisimos hacer este video Aquí en Iztapalapa En un lugar tan importante Porque con este video Cumplimos 5 años 5 años en el canal Y lo vamos a celebrar Con un live El 19 de noviembre Aquí en el canal Completamente en vivo Completamente gratis Ahí metas a cotorrer A comentar Echar desmadres con nosotros De hacer sus preguntas Y ahí nos vamos a ver En este live de 5 aniversario De este canal Que ustedes lo han hecho llegar Hasta acá Se los agradezco un chingo Mis Mice Ahí se los voy a agradecer En vivo Y a todo color En este live de aniversario Pero yo se los agradezco Así que aquí Este hashtag va a ser Gracias a toda la bandita Color Cartón Gracias a toda la bandita Color Cartón Por esos 5 años De traernos hasta acá Con este canal Y que nos hayan hecho llegar A varios lados Y que nos sigan apoyando Hasta la fecha Mis Mice Aquí los queremos seguir viendo Nos vemos en el siguiente video En el live del 19 de noviembre Y en los siguientes videos Que aquí saben que Los videos no paran Fechas Última PeraFest De todo Ahí nos vemos Y arriba Y tapalapa perros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!